El próximo 30 de junio están las elecciones internas para elegir el candidato que va a representar a Renovación Nacional en las elecciones parlamentarias. Las primarias DRN tiene otro candidato, el abogado Ítalo de Blasis, de alta trayectoria jurídica y local, una concaguino local de tomo y lomo. De esta forma, desea presentarse y buscar el voto de los independientes y militantes. Bueno, yo soy Ítalo de Blasis, abogado a concaguino. Ejercido toda mi vida, mi profesión en el Valle de la Concagua. Nací en el Hospital San Camilo y estudié en el Instituto Abdón Cifuentes. Estuve en Renovación Nacional desde el año, aproximadamente el año 2000. Anteriormente participé en la universidad como dirigente estudiantil. Y desde el año 2000 activamente en el partido aquí en San Felipe. Y en la actualidad soy el consejero nacional por el Distrito 11 con la primera mayoría. Los compromisos desde el Congreso yo los voy a hacer explícitos en su momento, pero ahora puedo adelantar algunos. Necesitamos claramente ocupar todas las herramientas que nos permitan desde el Parlamento para aprovechar correctamente nuestro recurso hídrico sin que ello resulte un perjuicio para nuestros usuarios y regantes del Valle de la Concagua y de la subcuenca del río Putaendo. Ese yo creo que es un principal compromiso que yo asumo desde ya. También es importante enfrentar la expansión andina 244. Esta es una importante inversión que ha recibido el Valle de la Concagua, que va a traer muchos beneficios, pero que también nos trae muchos desafíos y unos posibles perjuicios. Desde el Congreso me comprometo a realizar la fiscalización más exhaustiva que requiere el proyecto andina de expansión 244, con el objeto de que no se afecte el medio ambiente, se cuiden nuestros recursos hídricos, se realicen todas las labores de mitigación que esto va a tener y puede también la comunidad concaguina aprovechar de mejor manera esta tremenda inversión. Cabe recordar que a Ítalo Di Blase se suma el exalcalde Jaime Amar y el actual diputado Gaspar Riva. Los tres más un médico van a postular en las próximas primarias internas de renovación nacional. Gracias por ver el video.